Take it away Elsa Llorarás, llorarás ¡Sí! ¡Mesión en aplausos, corpos! Si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No quedó, Corpos, ni un gran beso Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejaste Sabiendo que mañana irás con ojos para el altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor He prometido que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Sola y herida, así me dejaste Sabiendo que mañana irás con ojos para el altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? Si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién querés? No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho